¿Qué es el embajador de Arabia Saudita? Es una potencia regional y con aspiraciones a liderar el mundo sunita dentro de la UMA. La UMA es la comunidad, la nación musulmana extendida desde el extremo oriente, desde Asia hasta el norte de África y actualmente Europa. Arabia Saudita es un país muy extendido, con una potencia económica singular debido a su producción de petróleo. En este momento está produciendo y exportando 11 millones y medio de barcos empresariales. Imagínense que Irán, que es una potencia petrolera y gasífera, está exportando 6 millones de barcos empresariales. Arabia Saudita, lamentablemente, está conducida por una extendida y larga gerontocracia, donde los hijos del fundador del reino se han sucedido los unos a los otros hasta hoy. Y esto obliga a pensar que la cúpula dirigente del país tiene un juniorado de 80 años. Es decir, los más viejos tienen 90 años, es decir, los más jóvenes tienen 80 años, los más viejos tienen 95, 90 años fácilmente. Esto significa que el régimen es un régimen reaccionario, es un régimen que intenta parar los fenómenos que se producen en el mundo y alrededor del mundo y dentro de Arabia Saudita. Yo me acuerdo, en el año 95, se hicieron en Arabia Saudita las primeras elecciones municipales directas, en donde la mitad de los elegidos fueron por voto directo y la mitad por designación real. No se volvió a repetir la experiencia, y esto dicho por dirigentes sauditas importantes, por el temor que tenían, bien fundado, de que fuese una vía de acceso fácil a los islámicos que en ese momento ya estaban en plena evolución dentro del reino. Los islámicos en ese momento eran los predecesores de Al-Qaeda y estaban organizados en células dentro del reino absolutamente inorgánicos, pero con una presencia importante, una presencia masivamente importante yo diría, sobre todo dentro de la juventud del reino. Por supuesto que el título de la charla hoy día es el tema de la lucha de Arabia Saudita contra el Estado Islámico. Déjenme, primero, caracterizar al Estado Islámico como una organización no terrorista. El Estado Islámico es mucho más que una organización terrorista. Creo que desde el punto de vista internacional, aún el presidente Obama esté equivocado al calificar al Estado Islámico como una organización terrorista. El Estado Islámico es un, digamos, proto-Estado con un dominio territorial importante que involucra en este momento un tercio de la República de Siria y un tercio o un 40% de Irak. dominan ese territorio en una forma absolutamente eficiente. Una organización que no es solo militar, la organización civil del Estado Islámico que importa servicios municipales, servicios de salud, servicios de administración civil como pueden ser partidas de defunción, partidas de matrimonio, etc., etc., los tienen con sus propias autoridades, sus propios gobernadores, y que tienen una organización absolutamente eficiente de administración del Estado. a esto se asimila además la rama militar, la rama militar que cada vez más tiene éxitos en los diferentes frentes, en donde se pelea en esos territorios con un ambicioso plan de expansión. A mi juicio, tal como está la situación actualmente, el Estado Islámico no es derrotable militarmente. No es derrotable desde el punto de vista político, porque tiene una fuente y un flujo de nutrición de vida joven que continuamente se acerca al Estado Islámico y donde el mecanismo de reputamiento cada vez es más numeroso. Más numeroso no solo entre la población musulmana, más numeroso entre la población europea, por ejemplo, o de la población africana. En este momento se estima que los jóvenes de Europa y de Estados Unidos son más de 10.000 los que han emigrado para pelear en las milicias del Estado Islámico en Siria y Británica. Esta gente, la mayoría de menores de 30 años, absolutamente desilusionados de la así llamada sociedad de consumo, necesita un ideal que el Estado Islámico fácilmente se los provee en términos de una ideología, una esperanza de futuro, incluyendo el paraíso, el más allá, que les llama la atención y les sirve de foco de atracción a todo este mundo joven muy frustrado en los países europeos y en Estados Unidos. Yo pienso que también en América Latina es una fuente de migración hacia los reclutas del Estado Islámico. Tengo ejemplos de gente colombiana, gente brasileña, gente argentina, que en este momento están en las milicias peleando codo a codo con otros milicianos a favor del Estado Islámico en Siria y delante, sobre todo particularmente en Siria. La mezcla del reclutamiento, la mezcla heterogénea del reclutamiento, hace también a la riqueza del experimento, del Estado Islámico. No hay una especie de línea étnica o identitaria desde el punto de vista religioso para sumar gente a la misma experiencia. Es muy heterogénea y esa heterogeneidad le hace agregar una fortaleza adicional al experimento global. Si bien el origen del Estado Islámico se encuentra en Al-Qaeda, no es para nada el mismo experimento que Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización celular, una organización que se entiende en una serie de sectores y de comunidades en el mundo, pero no tiene el impulso, no tiene la organización que el Estado Islámico presenta en este momento en sus territorios de dominio. El problema básico de Arabia Saudita con este tema es que la casa reinante, la casa real, no es para nada homogénea desde el punto de vista ideológico o de orientación. La casa real, la casa real, es una casa ya muy populosa, llamémosle, tiene más de 7.000 miembros. Existen diferentes líneas. Yo pongo el caso del príncipe Bandar, que fue durante muchos años embajador saudita en Washington. Y luego estuvo a cargo de los servicios de inteligencia saudita. En la época en que él se encontraba en Washington, la esposa de Bandar, se ocupaba de obras de beneficencia. De esas obras de beneficencia, se descubrió luego que de los 21 suicidas que atacaron la Torre Gemela y el Pentágono, 19 eran sauditas. Y los cursos de aviación que esta gente tomó en Estados Unidos para hacer lo que hicieron, fueron financiados por la señora de Bandar. Digo esto porque la orientación del príncipe Bandar es muy distinta a la orientación de quien fue, hasta hace poco tiempo, ministro de Relaciones Exteriores, que era un hombre absolutamente abierto, moderno, fue él quien produjo el primer acercamiento entre el Papa Pablo VI y el príncipe, en ese momento, heredero de Arabia Saudita. En la primera vez en la altura, se produjo una entrevista en el Vaticano, en donde era actual, que fue, digamos, obispo, perdón, el que fue gobernador de Arabia Saudita el gobernador de Arabia Saudita el gobernador de Arabia Saudita bueno, la cuestión es que este hombre en ese momento fue y se entrevistó con el con el Papa Pablo VI en los años 60 por lo tanto eso muestra las diferencias enormes y sustantivas de orientación aún dentro de la Casa Real este fenómeno de distintas líneas muchas veces contradictorias en la Casa Real se reproduce también en el Estado Islámico en el Estado Islámico una cosa es la línea matriz que continúa las enseñanzas del así llamado califa el califa Ibrahim al-Baghdadi es muy distinto de la orientación que está tomando al-Nurra al-Nurra es una organización siria esencialmente manejada por un señor y fundada por un señor al-Durani que está apoyada con todas las leyes las letras por el Emirato de Qatar Qatar el Sheikh Hamad el padre así como el el Sheikh Hamad hijo están apoyando con armas y recursos al-Nurra porque lo ven como la única posibilidad eficiente de pelear dentro de la guerra civil siria en contra de Bashar al-Sat del presidente sirio al-Nurra se presenta como una especie de organización terrorista decente moderna y potable así la quieren presentar en el Emirato de Qatar y así la promueve a fin de que sirva de vértice y aglutinador de la oposición siria que es obviamente muy fragmentada esta situación de diferentes líneas dentro del estado islámico creo que se va a ir acentuando con el tiempo no es posible mantener una homogeneidad ideológica y de orientación política en la base del así llamado califato hay muchos grupos que van a comenzar a desprenderse de la línea central y comenzar a presentarse como grupos si bien de origen del mismo origen pero como grupos que sean más potables para los ojos de los musulmanes moderados y de los países occidentales esta situación a mi juicio hace que sea muy difícil en este momento pensar en una en una derrota o aniquilación de lo que se llama el estado islámico eso se deja de lado porque no creo que sea posible en el próximo futuro una derrota ni política ni militar de esta gente ellos están reclutando cada vez más personas sobre todo jóvenes los medios de respuesta que tienen los países occidentales particularmente Rusia por un lado o Estados Unidos por el otro y algunos países europeos como Francia no le hacen mella los bombardeos no le hacen mella la guerra de drones menos aún y los dejan a ellos incórumes en su propósito esencial que es perpetuarse y la perpetuación expandirse cada vez más que es que es no le hacen lo hacen Gracias por ver el video.